Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la Palabra de Dios, llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí un día más para practicar esta lección divina, esta lectura orante de la Palabra, y poder así experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida, hablando a nuestro corazón. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te aviso que abajo en la casilla de descripciones encontrarás el enlace para realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. Si te interesa conocer la parte teórica de este camino de oración, entonces allí tendrás los seis sencillos videos que he dejado para que comprendas este caminar y luego practiques todos los días con nosotros a través de estos videos. Bien, y sin más preámbulos, solo recordarte lo importante del dedito arriba en este video para que así la plataforma YouTube nos promueva a muchas más personas. Entonces, te agradezco tu apoyo a través del me gusta. Bien, vamos a comenzar de esta práctica del día de hoy, viernes, primer viernes de mes. Entonces, vamos a la oración. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Entramos entonces al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, desde el versículo 9 al versículo 13. Ten a la mano también tu cuaderno que llamaremos, y estamos llamando cuaderno espiritual, para los que primera vez hacen la práctica. Ese cuaderno es para que anotemos todos los detalles de cada lectura y así vayas teniendo en tu cuaderno los apuntes de cada lectura que estemos meditando. Entonces, yo voy leyendo en voz alta. Tú sigue la lectura desde tu Biblia. Comencemos. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Yendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué dice el texto? Y aquí es momento de releer la lectura, de detallar las partes importantes, y de hacer unos breves comentarios comparando con otros textos, viendo algunos paralelismos dentro de la palabra. Entonces, hagámoslo juntos. Debo hacer una reseña antes de entrar a meditar, perdón, a analizar el primer versículo, recordando que el sermón de la montaña lo acabábamos de leer en los capítulos 5 hasta el 7 de este mismo evangelio de Mateo. Ya en los capítulos 8 y 9, entramos en la narrativa, que sería la finalidad de mostrar cómo Jesús practicaba lo que acababa de enseñar en el sermón de la montaña. Recordemos que en el sermón de la montaña Jesús enseñó la acogida y ahora Él mismo practica el acoger a los leprosos, a los extranjeros, a las mujeres, a los enfermos, a los endemoniados, a los paralíticos, a los publicanos, a personas impuras, etc. Jesús fue aquel hombre, aquel maestro que rompió con las normas y costumbres que excluían y dividían a las personas. Esto es el miedo y la falta de fe. Y las leyes de pureza, que regían en esa época e indica claramente cuáles son las exigencias de quien quiere seguirle. Tienen que tener el valor de abandonar muchas cosas. Y hoy se lo va a decir a esta persona que le va a llamar a seguirle. así en las actitudes y en la práctica de Jesús aparece en qué consiste el reino y la observancia perfecta de la ley. Entonces vamos descubriendo ese Jesús que nos muestra cuál es el camino para llegar a él. Versículo 9 El llamado para seguir a Jesús Las primeras personas llamadas a seguir a Jesús fueron cuatro pescadores todos judíos. Lo veíamos en el capítulo 4 de Mateo versículos 18 al 22. Ahora Jesús está llamando a un publicano que era considerado un pecador y tratado como impuro por las comunidades más observantes de los fariseos. En los demás evangelios este publicano se llama Levi. Aquí en este evangelio se llama Mateo que significa don de Dios o dado por Dios. Las comunidades en vez de excluir al publicano como impuro deben considerarlo como don de Dios para la comunidad pues su presencia hace que la comunidad se vuelva señal de salvación para todos. Como los primeros cuatro llamados así el publicano Mateo deja todo lo que tiene y sigue a Jesús. El seguimiento de Jesús hermanos y hermanas exige ruptura. Mateo deja su despacho de impuestos su fuente de renta y sigue a Jesús. Versículo 10 Jesús se sienta a la mesa con los pecadores y los publicanos. En aquel tiempo los judíos vivían separados de los paganos y de los pecadores y no comían con ellos en la misma mesa. Los judíos cristianos tenían que romper con este aislamiento y crear comunión con los paganos e impuros fue eso lo que Jesús enseñó en el sermón de la montaña era como la expresión del amor universal de Dios Padre. La misión de las comunidades era ofrecer un lugar a los que no tenían un lugar en algunas comunidades las personas venidas del paganismo aún siendo cristianas no eran aceptadas en la misma mesa eso lo podemos corroborar en Hechos capítulo 10 versículos 28 y en Gálatas capítulo 2 versículo 12 yo te sugiero que tomes nota de estos versículos paralelos a esta lectura para que al buscarlo en la Biblia tú constates esa semejanza que hay en lo que estamos conversando aquí y lo que dicen esos otros libros de la Biblia ¿no? El texto evangélico de hoy indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores en la misma mesa y en la misma casa ahora versículos versículo 11 la pregunta de los fariseos a los judíos estaba prohibido sentarse a la mesa con los publicanos y paganos pero Jesús no le presta atención a esto en lo más mínimo por el contrario confraterniza con ellos los fariseos viendo la actitud de Jesús preguntaron a los discípulos ¿por qué? su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores esta pregunta puede ser interpretada como expresión del deseo de esta gente de querer saber por qué Jesús actuó así otros interpretan la pregunta como una crítica a los comportamientos de Jesús pues durante más de 500 años desde el tiempo del cautiverio de Babilonia hasta la época de Jesús los judíos habían observado leve las leyes de la pureza las habían observado muy rigurosamente y Jesús viene a romperle todos los parámetros esta observancia secular se volvió para ellos una fuerte señal de identidad al mismo tiempo era factor de su separación en medio de otros pueblos así por las causas de las leyes de pureza no podían ni conseguían sentarse a la mesa para comer con los paganos comer con los paganos significaba volverse impuro los preceptos de la pureza eran rigurosamente observados tanto en Palestina como en las comunidades judaicas en la época de Jesús había más de 500 preceptos para guardar sobre la pureza en los años 70 después de Cristo época en que Mateo escribe este evangelio este conflicto era actual estaba muy vigente versículos 12 y 13 misericordia quiero y no sacrificios la frase contundente y decisiva Jesús oye la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos aclaraciones la primera está sacada del sentido común les dice no necesitan médico los que están fuertes sino los que están mal la otra está sacada de la Biblia aprendan pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificios por medio de estas dos aclaraciones Jesús deja explícito y aclara su misión junto con la gente no he venido a llamar a justos sino a pecadores decía Jesús Jesús niega la crítica de los fariseos y no la acepta no acepta sus argumentos pues esos argumentos nacían de una falsa idea de la ley de Dios Jesús estaba en medio de ellos precisamente para enseñarles la práctica de la ley de Dios que donde iba a llevar al amor entonces para Jesús la misericordia es es más importante que la pureza apela a la tradición profética para decir que para Dios la misericordia vale más que todos los sacrificios eso lo podemos ver en el libro de Oseas en el antiguo testamento pueden buscarlo capítulo 6 versículo 6 Isaías capítulo 1 versículos del 10 al 17 Dios tiene entrañas de misericordia y se conmueve ante las faltas de su pueblo entonces hermanos y hermanas Jesús les estaba enseñando a cómo poner en práctica esta misericordia sigamos con el siguiente paso segundo paso de la lección divina la meditación es momento de preguntarnos qué me dice el texto es momento de traer este texto a mi vida a mi actualidad qué me dice a mí esta lectura de hoy y allí es donde vamos a analizar con nuestras actitudes con nuestros comportamientos entonces te voy a compartir algunos aspectos que he considerado importantes y pero tú puedes tener también los tuyos es muy válido puedes complementar y me agradaría mucho que si tienes algo que complementar lo escribas abajo en la casilla de comentarios ¿por qué? porque eso enriquece las lecciones divinas para esta comunidad todos debemos sentirnos como unidad así que eres bienvenido y bienvenida a dejar tu comentario aquí abajo tu meditación algo que le quieras agregar bienvenido escríbelo no importa si escribes bonito o si no escribes tan bonito lo importante es compartir gracias a todas aquellas personas que ya se han atrevido día a día a dejar su comentario sigamos adelante bien el primer aspecto que quiero compartirles es donde Jesús le dice sígueme y Mateo se levanta y lo sigue veamos y analicemos Jesús siempre está en movimiento siempre vemos a Jesús en la Sagrada Escritura moviéndose de aquí para allá nunca está en un solo sitio siempre pasa de una ciudad a otra y así está también Jesús hoy en día siempre pasa a nuestro lado siempre está en movimiento y siempre está llamando y dice sígueme no dice más no hay muchas explicaciones y la respuesta debe ser sí o no no puede ser ya voy espera momentico todavía no estoy preparado preparada la respuesta es sí o no si la piedra imán tiene fuerza para atraer al hierro cuanto más el Señor de todas las criaturas podía atraer así a los que él quisiera eso lo decía San Jerónimo con qué fuerza Jesús nos atrae a él cuando Dios te llama querido hermano y hermana le pones resistencia has escuchado la llamada de Dios piensas dos veces antes de tomar la decisión de seguirle retardas o has retardado ese llamado Jesús nos recuerda en verdad en verdad les digo que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes Mateo 21 31 valoremos el privilegio que tenemos de escuchar esta llamada de Jesús y no retardemos la respuesta porque probablemente pase el momento de decir ese sí y se nos adelanten otras personas que a nuestra vista parecieran que no no son dignas porque están muy alejadas porque son paganas porque no no están no vienen tal vez de una familia como la mía que que es muy religiosa es muy devota es muy piadosa pero no tengo la respuesta decisiva para seguir a Jesús estoy todavía titubeando pero de repente Jesús llama a ese pecador o esa pecadora ese pagano esa pagana ese mundano esa mundana y de una vez tiene la respuesta le dice sí señor te voy a seguir y lo deja todo y lo sigue cuál es el valor que le debo dar a esa llamada de Jesús segundo aspecto no son los sanos los que necesitan el médico los fariseos cometían dos errores llenos de orgullo se juzgaban justos a sí mismos estando muy lejos de la justicia y tenían por malos a todos aquellos que arrepentidos de sus pecados se aproximaban a la virtud yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores dice Jesús cuando tú juzgas a alguien te pones por encima de él pues te consideras sano y no necesitado de sanación preguntémonos en tu corazón en mi corazón hay juicio condena rechazo hacia un hermano o una hermana a un vecino a un amigo a un familiar que se ha equivocado juzgo a quien se acerca a Dios y trata de enmendar su vida critico a los hipócritas que van a la iglesia este comentario lo he escuchado varias veces sobre todo de personas que justifican que no quieren acercarse a la iglesia ni incorporarse a ninguna parroquia porque hay muchos hipócritas muchas personas que nos damos golpes de pecho pero que en definitiva nuestra vida no es testimonio y tal vez no 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 tienen no tienen eh tienen razón en lo que dicen ¿por qué? porque vamos a las comunidades asistimos a las parroquias pero no hay un cambio real de vida ¿qué nos pide la palabra? comprometernos con un cambio comprometernos con una transformación eso es seguir a Jesús por eso muchas veces esas críticas de esos hipócritas que estamos asistiendo a las a las parroquias vamos a misa pero no se nos ve el cambio soy tal vez de los que critica a los que van a la iglesia pero no hago nada tampoco por por acercarme a ella si yo critico al otro es porque me considero superior a él ojo con eso entonces no solamente esa persona que estoy viendo que no da testimonio está pecando sino que yo estoy en peor pecado porque estoy juzgando a un hermano y me estoy creyendo superior a él quizás hermano y hermana ese resentimiento que siento también es síntoma de una enfermedad entonces tengamos cuidado con estos detalles tercer aspecto yo quiero misericordia y no sacrificios cualquier religión tiene como fin reconocer que somos amados y llevarnos a amar a los demás de nada sirven las reglas los preceptos las exigencias de la fe si no producen como resultado el amor que amar al señor con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios nos dice marcos capítulo 12 versículo 33 entonces preguntémonos cuando cuánto practico las obras de misericordia las conozco te invito a que busques esas 14 obras de misericordia son 14 7 espirituales y 7 corporales entonces búscalas medítalas y ve cuántas de ellas estás cumpliendo y cuántas te falta por poner en práctica echa un vistazo hoy hoy mismo para ver cuáles practicas y comienza por tu familia ok oremos tercer paso de la lección divina la oración que me hace decirle a dios este texto como le respondemos al señor te invito a orar conmigo y luego haz tu oración personal y la dejas anotada en tu cuaderno espiritual comencemos padre bueno gracias porque siempre pasas a mi lado y siempre me estás llamando a veces soy sordo a tu voz con demasiados apegos a lo material al dinero a las personas dame la misma disponibilidad y prontitud de mateo para desprenderme de todo y dejarme atraer por ti te lo pido en nombre de cristo jesús amén bien y llegamos al cuarto paso de la lección divina y último paso el momento del propósito o el compromiso de acuerdo a lo que hemos meditado podemos establecer unos compromisos de cambio y entregárselos y ofrecérselos al señor entonces preguntémonos a qué me invita jesús con este evangelio qué debo cambiar en mi actitud cómo están esas prácticas de la misericordia cómo está ese seguimiento de jesús esa respuesta que le doy al señor cada vez que me llama es bueno meditarlo a profundidad y hacer nuestros propósitos ofreciéndos al señor señor quiero cambiar no quiero dejarte esperando más nunca señor aquí me tienes hoy hacer el compromiso y sobre todo comenzar a practicar esas obras de misericordia en mi familia en mi entorno más cercano eso es importantísimo entonces ánimo hermanos recuerda en la casilla de comentarios deja ese comentario ese esa esa experiencia la cual te ha llevado la práctica de esta lección divina que te ha dicho hoy la palabra recuerda que todos los comentarios que dejes nos hacen crecer como comunidad nos alimenta nos alimentamos unos a otros aquí desde este micrófono yo te doy mi apreciación mi meditación lo que he podido trabajar en esta lectura pero desde la casilla de comentarios ustedes también aportan algo muy valioso entonces no dejes de comentar gracias a las personas que ya están comentando día a día cada día se van sumando más y sumamente agradecida y también comparte este video para que ayudes también a tus amigos a que conozcan este contenido y puedan tener una experiencia desde la palabra amén bien y hemos llegado al final de esta práctica de la lección divina por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento no me queda más que desearte un excelente día recordarte de que si no te has suscrito al canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los avisos cada vez que suba material al canal entonces que tengas un excelente viernes quedes en la paz de nuestro señor jesucristo y te digo hasta mañana si así dios lo permite dios te bendiga